Antes que te vayas Muy importante Tengo un tema muy importante Muy importante El otro día salió el debate con mis amigas Tengo un grupo amplio De amigas, amigues Donde hay distintas Orientaciones sexuales Entonces estábamos hablando De cómo se lo han comunicado algunas a sus madres A sus padres, esto que lo otro Y me pareció interesante, ya que vos sos una mujer bastante moderna Para mi opinión Con la edad y demás También por lo poco que conozco a tus hijas Veo que las creaste como bastante abiertas Y nada, quería hablar de eso De cómo se comunica Todo lo que es, más que nada la sexualidad en general Tanto de los padres a los hijos Como de los hijos a los padres Cómo lo ves vos, cómo ves esa comunicación Cómo lo hiciste vos Yo creo que es cuando hay padres Muy Cerrados Cuando hay padres cerrados es difícil En mi caso La verdad que siempre A medida que se fueron dando las cosas Que es un poco también Lo que los psicólogos suelen Aconsejar A medida No es necesario Digo, depende de las edades Si vienen con una inquietud Resolverlo Pero no llenarlos de información Que todavía por ahí Por la edad no Pasa que también suele ser un poco confuso Igual o no Porque, qué sé yo Me ha pasado con un sobrinito de 8 Que por ahí empieza a hacer preguntas Y es como Yo te explico Yo te explico Pero no sé hasta dónde está tan bien Que te explique Y a la vez si no te explico tanto Capaz te estoy explicando muy poco Como Hay que explicarlo Cuando Por lo menos Cuando ya tienen la inquietud Y lo preguntan Hay que contestarle Según la edad Podés contestar hasta ahí Tampoco dar demasiado detalle Claro A mí la verdad que siempre Hablé mucho con mis hijas Desde chicas Porque el cliente Tu mic no tiene batería No tiene mic Así que te vamos a censurar No Completamente A partir de ahora Lu no puede opinar más En este programa La puta madre ¿Quién te Nutría vos de esto Como para ser también Tan libre de cabeza Ese cambio ¿Quién fue tu Tu referente O eso No Fue medio Auto Autogestivo Sí Autogestión Porque no Mi papá Muy cerrado De la vieja escuela Sí Sí Bien de la vieja escuela Mi mamá no Pero Siempre Desde chica Siempre estuve En ambientes raros Ok O sea Fue medio Experiencia propia Fue medio todo Experiencia propia Bueno bien que Diciste vos el cambio Diciste bueno Yo cambio Sí Pero raros A ver si queda Como No tiene que ver No 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 obvio También estuve en ambientes Como jodidos De tema de droga Y que se yo Viste Desde chica Entonces como que me fui Me fui haciendo Y el tema de la sexualidad A medida que fui creciendo Y que fueron pasando las cosas Y que le fueron pasando cosas A mis hijas Y que fueron pasando cosas Amigos de mis hijas En la escuela Y bueno Nada es cuestión de De hablarlo Con responsabilidad No tirando fruta Yo leía Si había alguna cosa Que no estaba muy segura Como abordarlo Mirá que bien Pero te pasaba a vos Capaz cuando eras más chica De decirte tipo Eso que sea de las experiencias Y ver que a vos Estaba pasando algo Que a vos capaz No te habían explicado Y decirte tipo Che Esto O sea O tengo que averiguar yo O esto Necesito como Tener más información Yo a mi mamá Le podía preguntar Ok Por eso te digo Tal vez ella por ahí No venía Pero sí, sí Yo le he preguntado Y he hablado con mi vieja Y si no me ven Sí Lo leía Lo buscaba Sí La verdad que no tuve experiencias Algo que tenga que haber Bueno Bueno Me pasó una sola cosa mala Pero Que fue con un médico Y que después Por ahí de mucho tiempo Me di cuenta Que no estaba bien Lo que había sucedido Yo tenía 17 años Ponele Y tal vez Bueno Por esas cosas Después empezás como a Justo El otro día Subió algo También de un médico Sol despeinado No sé si fue una experiencia Me parece que fue una experiencia Personal también De ella O sea Por lo que entendí Creo que fue una experiencia Personal de ella Porque Lo subió a post Y como era una nota Como que era hablado En primera persona No lo sentí Era un testimonio Ahí va Súper fuerte Súper recontra fuerte Y a mí lo que me pasó Fue que obviamente Uno va a un especialista Y tenés un desconocimiento No desconfías Claro No desconfías Ni ahí Y después me di cuenta Que el tipo había hecho cualquiera O sea Que no tenía nada que ver con Qué hijo de mil putas Un médico muy conocido Infectólogo Qué hijo de mil putas Sí Más de muchísimos años Sigue existiendo el hombre Muy conocido Pero Bueno y a raíz de eso Qué sé yo Viste Después empezás A ponerte canchera Lamentablemente Sí, sí, sí Te empezás a curtir Todas cuestiones Y bueno Bueno nada Volviendo a lo de Justo también Mis hijas empezaron a crecer Cuando empezó todo esto El tema de las diversidades Hablarse un poco más Porque antes se tapaba Sí, obvio Y ahora yo lo veo Con mis sobrinos Por suerte Es súper libre Como habla todo el mundo ¿Cómo que sobrinos? ¿Quién de tus Ah no, claro Esos serían nietos Estaba pesado ¿Quién de tus hijas Tiene un hijo? No, no Yo tengo Yo tengo hermanos Por parte de papá Hermanos por parte de mamá Que son 10 años Algunos más chicos que yo Hice mal la conexión Y tengo unos sobrinos chiquitos Va, que tienen ahora 11, 15 Pero bueno Desde chiquititos Por ejemplo Mi sobrino Tiene un Un compañerito Que antes era compañerita Claro Y lo veo Cómo lo toman Y cómo lo charlan Por suerte Con una naturalidad Es que es muy loco eso Que cuando mis hijas Eran chicas No, no, no existía Era imposible Era imposible Entonces bueno Uno ve que hay una evolución Pero todos sabemos Que falta un montón Sí Porque hay un montón de gente Que todavía Ni un poquito evolucionó No, no, no No quiere saber Eso, eso No, y además no quieren Ni no lo entienden Ni no quieren entenderlo Claro Es terrible Eso es muy loco Me acuerdo que Antes de entrar a GH Había pasado que Yo me había hecho Tanto un círculo De gente Que estábamos Como todos Claro, todos medio En la misma Y bla, bla Que para mí Esa era la realidad Y me reacuerdo De haber entrado a GH Y que Personajes puntualmente GH Y el post GH Lo mismo Como decir Ah no Sigue existiendo Gente que piensa así Sigue existiendo Gente que opina esto Como me Pero yo hablé hace poco Con mi hijo De una amiga De veintipico de años Y no podías creer Sí Que no le entra En la cabeza Que una mujer Pueda tener La genitalidad Obvio O sea no Y es imposible No lo entienden No hay forma ¿Entendés? No lo decís No, no El otro día ¿Cuándo fue? Hace no mucho tiempo Pero no me acuerdo ¿Cuándo fue? Salud Me acuerdo Haber escuchado Un chabón Que diga La típica de Yo con los gays Todo bien Que no me vengan A saludar con un beso Y era como Ah no No Eso hace un montón Ay no Ay a mí me hierro A mí no Bueno Es una muy parecida La que es muy También que todo el tiempo Rompan bastante Las pelotas Cuando es A mí no me molestan A los gays Me molesta que se den Un beso adelante mío Claro No me molestas gays No me lo muestres Como ah De una Claro Y uno va aprendiendo Todos los días Todos los días El otro día me pasó Porque Muchos testimonios Que hemos escuchado Dicen por ejemplo Yo sentí que estaba En un cuerpo equivocado Por ejemplo Y yo lo usé la otra vez Con una amiga Que es una chica trans Y me dijo ¿Por qué cuerpo equivocado? Y me dejó Claro Y es verdad Dije No lo voy a usar más Porque a mí me encanta Mi cuerpo Claro Yo soy una mujer Y mi cuerpo me encanta Y ahí me quedé regulando Como digo Todos aprendemos Todos los días ¿Vos lo usaste como vos? No Hablando Estábamos hablando De algo Y le estaba comentando De este chico El hijo de una amiga Que había hablado Y que le digo Muchos Se sienten Que tienen el cuerpo De un hombre Y que nacieron Siempre creyeron Que ese cuerpo No era de ellos Que era un cuerpo equivocado Es verdad Y mi amiga me dice ¿Por qué cuerpo equivocado? Ahí está Bueno Es que en realidad Una vez Tiene razón Porque a mí mi cuerpo Me encanta Es que una vez Yo soy una mujer Y mi cuerpo Me encanta Yo soy una mujer Con pene Y a mí me gusta mi cuerpo Una vez hablando Y yo dije Wow Cómo uno aprende Todos los días ¿Por qué cuerpo equivocado? Tengo una frase No sé si querés seguir Pero quería meter una frase También que es De esto De aprender todos los días Que cuando dice Que escuché a muchos hombres Refiriéndose a mujeres Así Y a muchas mujeres También que tenía ese concepto De que cuando tienen Quizás cáncer de útero Dice No, no La vaciaron La vaciaron La vaciaron Claro Se usa mucho ese término Usa mucho ese término Y en realidad Tenemos un montón De órganos De sistemas De un montón de cosas De nada más Que bueno El útero Hay cosas que no te permiten Pero no es que te vaciaron O sea Ese término está Totalmente mal Sí, obvio Sí, se usa Se usa mucho Con el tema Sí, del útero Los ovarios La vaciaron Como si no tiene útero Ya no tiene nada Claro Dice una mujer Si una mujer no tiene útero Ah O sea Si no te puedo engendrar Lo que sea Es una cosa Entendí tipo Cáncer de útero Claro Te lo sacan Claro Te lo sacan Ah, ok Entonces le dicen Me vaciaron Bueno, también nosotros Tengo un montón de meajes Que lo utilizan De esa forma Es que está mal Por eso digo Yo lo escuché De muchos hombres Y también de mujeres Y también de mujeres Ojo No, sí No lo dicen Bueno, es lo mismo Que me pasó a mí con esto Después me di cuenta Cuando ella me dice ¿Por qué cuerpo equivocado? Y ahí tome conciencia Y dije sí Igual, Vir Siendo madre Como que nunca Arre Porque yo requiero ser madre Y cada tanto lo flasheo Como que Nunca te dio Miedo O impotencia O algo así Alguna situación Con tus hijas O capaz Que no haya pasado nada Pero pensar en La puta madre capaz Estas chicas tipo Se van a cruzar Con algún boludo Que van a hacer algo Sí, obvio ¿Y qué haces? O sea, ¿cómo? Todo el tiempo Me da impotencia Esas cosas Yo siempre digo Ser madre está buenísimo Es hermoso tener hijos Pero no tenés paz Nunca más en la vida Real Siempre tenés miedo Que les pase algo Que le digan algo Que les pase mal Sin importar la edad que tengan Nada Nada No tenés nunca más Tenés paz Es la realidad Sí, por supuesto que sí Bueno, a Delfina Le han hecho mucho bullying En el colegio Cuando era chiquita Con el tema del cuerpo Porque ella había En una época Que estaba más gordita ¿Viste? Que a muchos chicos Les pasa Después solita Se estilizó Y bueno Y le quedó hasta el día de hoy Ella te dice Lo sufrió un montón Sí, yo también Que es loco encima Porque ahí no te podés Cagar trompadas Con el LL5 ¿Entendés? Esas cosas como madre ¿Cómo se abarcan? Bueno Yo fui a hablar al colegio Particularmente Porque también era un error De la maestra Sí Los maestros Viste Tienen que estar El otro día Lo hablábamos también Con otra amiga Que está con un problema Con la hija De bullying En ese momento Pasaba que a Delfina La maestra decía Bueno, arme en grupos Delfina Jamás la elegían Y ponele que tres o cuatro Más tampoco Entonces a la tercera vez Le digo a la maestra Ya te cuenta amiga No, no, claro Dejá de decir arme en grupo Armar los grupos vos Pero escúchame Dos más, dos son cuatro Yo me trompeo Yo soy docente Por ejemplo Y bueno Aprendí un montón de cosas Estudié Y estuve tres años y medio Estudiando Docencia Entonces fui y le dije A la maestra Pero no te das cuenta Lo que le hace pasar A estas criaturas Que nunca los eligen Cada vez ¿Entendés? ¿Qué dijo él la maestra? Y bueno Ahí se avivó Y creo que después armó Me acuerdo que armó Ella los grupos Porque le digo Expones a estos chicos Sí, obvio A lo mismo Obvio Todas las veces Y había otra cosa Que iba a decir Ah, bueno Y cuando fue el día del amigo Viste que se hacen regalitos Y que se hizo Adelphi le regaló Un yogur Para que adelgase Un yogur light Un compañerito Lo mato ¿Ves? Es que ves Ahí yo posta Voy al colegio Lo agarro A ese pendejo A los padres después Yo al pendejo Me lo cruzo Y le digo Una sarta de cosas Que por eso Yo le digo Papá no le existe No Lo mínimo que le digo Sé la cantidad de cosas Le digo Lo trago más a ese pendejo Y la cambio de colegio Después nos vamos a la ciudad Porque me meten una carta De documentos No, no hay que hacer No, no hay que hacer No, por eso no tengo hijos No, por eso digo Es muy Claro, los hijos Es muy difícil Todo Y a esta edad también